Música Buenas jugones, hoy una vez más estamos en la sección de Descubriendo a Deville con Cristian, el embajador de Deville y hoy nos ha traído, ¿qué juego? Fantasma Blitz, menudo susto Un juego de... ¿dónde está esto? Esta es la instrucción Ah, esta es la instrucción Pero bueno, de 2 a 8 jugadores De 2 a 8 jugadores a partir de 8 años ¿Y duración te la pones? Pues no, pero vamos 10, 15 minutos 10 a lo mejor se queda corto Entre 15 y 20 diría yo quizás Vale, pues te has traído el juego mientras que lo acabas de abrir Pues vas contándolo un poquito mientras que lo montas Si te parece Vale, pues... Esto nos cuenta un poco la historia del fantasma Balduino Balduino Balduino, sí Bueno, hay que decir que esta no es la primera versión del juego Vale, hay varias versiones Está el fantasma Blitz original Sacaron un 2.0 Hubo otra que se llamaba la 12-5 Creo recordar, en fin Y esta es una nueva versión Entonces Los que ya conozcan las anteriores versiones Lo van a reconocer en su mayoría Pero trae una novedad Vale Entonces Balduino en uno de sus viajes Vale, pues Ha encontrado un sombrero Que es este que Este que lleva Vale, entonces Este es el sombrero Vale Este cubriete de aquí Y hay una serie de De objetos Está el propio fantasma Vale Con su Carita feliz Esto lo van a reconocer Estos dos objetos Que también están en la versión original del juego El ratón y la botella El ratón Y Un barril Vale Y Esto que lo tenemos aquí sin Sin abrir Carta Vale ¿La funda de las cartas la sabe o...? Es el tamaño americano Si no me equivoco Vale Bueno Pues una serie de cartas Que representan Los objetos Diferentes colores Vale Y ahora vamos a explicar Cómo se Se maneja esto Vale Entonces Esto se colocan Los objetos En el centro de la mesa Hay que intentar Que sea una mesa En la que puedan llegar Fácilmente Porque es un juego De habilidad De coger objetos Vale Hasta aquí Es como en el Fantasma original Vale Pero En esta edición Uno de los objetos He tapado ¿Vale? Entonces ¿Cómo se juega? ¿Quién elige que se tapa? No lo dice Da igual Uno El que sea El que sea Pues el jugador inicial Que decide el primero ¿Vale? Entonces se reparten Las cartas Las cartas Más o menos por igual En Entre el número de jugadores Si uno tiene Dos cartas más Dos cartas menos Tampoco Tampoco va a influir ¿Vale? Entonces El juego transcurre En el que por turno Se van sacando Las cartas Importante Sacarlas hacia afuera Y no hacia adentro En este tipo de juego Hay que sacarlas Para que Todo el mundo La vea más o menos A la vez Y Siempre va a haber Un objeto Que se conoce Como el objeto deseado ¿Vale? El problema que tiene Balduino ¿Vale? Es que Lleva una especie De imagen Que lo Lo acompaña Por todos sitios Con su cámara Fotográfica Y al sacar la foto Resulta que Los objetos Cambian de color ¿Vale? Todos los objetos Cuando revela La foto Muchas veces Cambian de color ¿Vale? Entonces Se trata de Ayudarle a recuperar Todos los objetos Siempre va a haber Un objeto deseado Cuando se saca una carta El juego consiste en Ser el más rápido En coger Ese objeto Ese objeto ¿Cómo saber cuál es el deseado? Pues hay Dos Hay dos tipos de cartas Están aquellas En las que Uno de los objetos Es el que hay que coger Es El que está correcto ¿Vale? En este caso Vamos a suponer Que esto No está así ¿Vale? Vamos a ver que está aquí En este caso Es la botella Que está correctamente En su color ¿Vale? Entonces Habría que hacer el Coger rápidamente La botella Y el que lo coja El que lo coja Correctamente Se queda con la carta Esto es un punto ¿Vale? Si yo me equivoco El que se equivoca Y además Solo vale un intento No vale coger este Y decir Ay no ¿Vale? Tú has cogido uno Ahí te has quedado El que se equivoca Una de las cartas Que ha conseguido Si no tiene ninguna Nada Una de las que ha conseguido Se la da Al que ha ganado Esa ronda Vale Vale en este caso Pues vamos a suponer Que tú tienes esta Ha salido esta Cojo la botella Te he cogido otro Yo me llevo la carta Y como tú te has equivocado Me das una carta Vale Perfecto ¿Vale? Al final del juego El que tenga más cartas Es el que gana Vale Está ahí bien Ahora Ahora Hay veces ¿Y esto está tapado? Esto lo explico mejor Que esto Ah vale Primero voy a explicar La parte Que pertenece A la original Vale Vale Si ninguno De los objetos Está correctamente Entonces hay que buscar Cual es El que no está Ni en su forma Es decir No está aquí dibujado Ni aparece su color ¿Vale? En este caso Sería el barril Hay que coger el barril Está el blanco Con el ratón Ni está el barril Ni está el color azul Claro ¿Vale? Entonces Siempre las cartas Van a ser de estos dos tipos ¿Vale? Ahora ¿Qué ocurre con el sombrero? Pues puede ocurrir Varias cosas Una es Por ejemplo Vamos a suponer Que esto está Como al principio ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? Hay que coger la botella Y está tapada ¿Vale? Y está tapada ¿Vale? O por ejemplo Aquí Que tampoco está Ni la botella Ni está el color verde Pero aquí sí habría que coger El fantasma ¿No? Ah sí, perdón Vamos a buscar uno Que no esté Ni la botella Ni el color verde A este sí Vale ¿Vale? Esta sí está bien ¿No? Sí Ni está la botella Ni está el color verde Tengo que decirte Que yo gano un torneo A este juego No, pues entonces Hay que respetar Las evidencias ¿Vale? En lugar de esta carta Es esta Da igual El caso es que El objeto deseado Es la botella ¿Vale? Esto que provoca Muchas veces Claro La botella no la ves Instintivamente No te sale No te sale A coger la botella Tienes que saber Tienes que acordarte Que la botella Está ahí dentro Y simplemente Levantar Vale Coger el gorro Realmente ¿No? Coger el gorro Y levantarlo Para enseñar la botella No coger la botella Vale Si alguien coge el gorro Y entonces coge la botella Ese se ha equivocado Vale, vale Vale ¿Vale? ¿Y qué ocurre Cuando No está la botella El objeto No, el objeto deseado En este caso ¿Cuál sería? El gorro El gorro Claro, porque no está ¿Vale? El rojo Vamos a ver si hay alguna También en la que Aparezca Cualquiera de estas dos Aquí porque está bien ¿Vale? Está el gorro Y está su color rojo Y aquí ni está el gorro Ni está el color rojo ¿Vale? Tendría que coger el gorro No Porque eso es con lo de antes Claro ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Decir el nombre del objeto Que está escondido debajo Botella Y el primero que lo diga Es el que se lleva la No, lo he dicho yo antes No, tú, dale Vale Sí Tiene ese pequeño problema Y pues bueno Hay que ser un poco honrado Y al final que grita Vale Y siempre en esos casos Entonces El que se ha llevado la carta Cambia Elige que se tapa ¿No? Cambia el objeto Que se va tapando en cada caso Para que no siempre sea Sea el mismo Como en este juego Una de las reglas Es decir El nombre del objeto En cualquiera de los otros casos Si tú dices el nombre Se considera un fallo Claro Aunque tú hayas ido a cogerlo El barril Ya te has equivocado Vale No puede Hay que Simplemente coger No se puede Cremallera y alfiler Y ya está Un juego rápido Un juego sencillo Vale Funciona muy bien con niños Sí La verdad es que sí Tiene mucho aire Y ya está Sí La caja Sí que es atractiva Sí La caja está mucho Vale Eso sí Vale El precio No ha subido Excesivamente Por el tema de la caja De hecho es más barato Que la versión anterior Esta si no me equivoco Sobre los 20 euros Vale Bueno Para un juego de cartas Para todo lo que lleva Está bien Tampoco está mal Y al final de la partida Pues el que más Más cartas tenga Gana Vale Pues esto ha sido Sí tengo que decir Que yo lo que sí he ganado Es torneo de estos Gigante Claro Vale No sé si es la versión Que tú Que tú has ganado Un torneo que se jugó en Murcia Vale Sí Pues yo también gané uno Un poco más casero Pero bueno Bueno pues Esto ha sido Una nueva Explicación En el Descubriendo a David Se me había quedado Un poco atrancado En esta sección Y nada Una vez más Con Cristian el embajador El juego de Fantasma Blitz Menudo susto Menudo susto Y nada jugones Nos vemos En el siguiente vídeo Descubriendo a David 250 15 20 Euro Gracias por ver el video.